hola mi gente muy buenos días aquí apenas nos levantamos desde la mañana ya puse a cocer el pollo y ahí está el pollo ya está bien cocido hoy se siente un poco de frío creo que tal vez por el viento porque éste hay mucho viento aquí siento un poco de frío desde hace rato terminé de cocinar ese mole así quedó mi mole ya comimos ahorita son a las doce y media de la tarde voy a ir a recoger mi guía y pues ya se terminó otro día más hola muy buenos días aquí puse a cocer este arroz con leche estas son a las seis treinta y ocho de la mañana y así está y pues así amaneció el día de hoy y Gracias. Mi esposo ya se fue a trabajar porque creo que va a haber una fiesta ahí. Ahorita ya somos las siete y media de la mañana. Y ya están arreglando todo. Creo que van a decorar. Mira, ya pusieron las mesas. Creo que va a haber una fiesta hoy o mañana, algo así, me dijo mi esposo. Miren las mesas. Todos están corriendo. Aquí ya voy a preparar mis Bagel Queen Tears. A mí me gusta bien tostado. Miren, ahí quedó mi Bagel. Miren lo que pasamos de recoger ahorita. Bueno, ordené canasta para el bolo. Espero que llegó bien porque en la foto que vi en Amazon, pues se veía grande la canasta. No sé cómo hicieron para meterlo aquí. Y pues vamos a chistar. Tengo miedo. ¿Cómo así? Miren, no sé esto. Se dobla por eso. Ya me espanté. Pensé que venía todo roto. Y pues sí, está quebrado. Miren esto chiquitito. Ahí está este. Está este. Aquí está otro. Y el grande está quebrado. Miren. 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 Miren.